Central Benítez arrancó su preparación, vamos a escuchar y vamos a ver allí a Raúl Erick Acosta, el coordinador de divisiones inferiores y a Sergio Fip, el presidente de Central Benítez. Mi nombre es Erick Erick Acosta, hoy asumo como coordinador general de este club de Central Benítez y en el día de hoy estamos dando inicio a las actividades de todas nuestras divisiones formativas desde Cuelita hasta la 5ª División con sus respectivos profes, a partir de mañana ya en sus lugares físicos especiales. Bueno, la idea es un trabajo a corto y a mediano plazo, estamos tratando de ir focalizando las cuestiones más inmediatas que tenemos, así que bueno, decirle a toda la comunidad de Colonia Benítez que este es su club, esta es su institución, que acerque a su niño, será siempre bien recibido, lo vamos a tratar de ir formando de la mejor manera. Muchas ganas de trabajar por este club, así que los esperamos, esperamos a todos. Muchas gracias. Tarde de lunes en el Club Central Benítez, acompañando este inicio de temporada de las divisiones inferiores con un nuevo coordinador. La verdad estamos muy felices de poder contar con Erick Acosta, un hombre de dilatada trayectoria, mucha experiencia en el fútbol local, un hombre muy formado que viene a transmitirnos su conocimiento, su experiencia de manera muy generosa con nosotros, con nuestros técnicos inferiores fundamentalmente y con nuestros chicos. Hablamos con los padres. La idea en estas divisiones formativas es justamente formarlo a nuestros niños, a nuestras niñas, de manera integral, como personas, como seres sociales y para que convivan de la mejor manera en una sociedad como la nuestra, un pueblo como el nuestro, maravilloso, donde todos nos conocemos y donde todos deseamos lo mejor para cada uno de nuestros vecinos. Así que esa es la idea, que nuestros chicos aprendan fundamentalmente esto, los valores en estas divisiones formativas, para así de esta manera en el futuro poder también llegar a primera división. Como les contaba, este año vamos a militar en la primera división del fútbol chaqueño, un gran desafío para nosotros, que también viene acompañado por un trabajo muy arduo, por el sacrificio, por la entrega de nuestros jóvenes y fundamentalmente el acompañamiento de la comisión directiva del gobierno de la provincia del Chaco, para brindarnos la posibilidad de contar con una infraestructura increíble en muy poco tiempo. Hemos podido lograr este año también, aparte del campo de juego en buenas condiciones, el cerramiento integral, los vestuarios, las tribunas, y ahora vamos por la iluminación, por el microestadio, por la iluminación de la cancha auxiliar. Estamos soñando en grande para darle al Club Central y a nuestra comunidad la posibilidad de que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan ser contenidos en esta institución. Colonia Benítez entonces de Paravienes por primera vez tendrá un equipo en primera división Central Benítez. Le agradecemos a Lautaro Fips y toda la gente de prensa de Central Benítez que siempre nos provee el material. Hace menos de media hora, la página oficial y también las redes sociales de Copa Argentina confirmaron lo que veníamos anticipando. Miércoles 22 de febrero, Estadio Centenario, 21 a 40 horas, Racing Club de Avellaneda va a jugar por 32 avos de final ante San Martín de Formosa. Reiteramos, ya confirmado por la organización, faltaba la confirmación oficial, miércoles 22 de febrero, 21 a 40 horas, Racing San Martín de Formosa, 32 avos de final de Copa Argentina, Estadio Centenario del Club Sarmiento.